La amistad de dos mejores amigos de la infancia se pone a prueba, cuando el deseo de ser el chico más guapo de la escuela se cumple para uno de ellos. Por eso hoy, Super Cool. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza cuando un misterioso hombre mascarado toma un arma y sube al autobús escolar para secuestrar a una popular chica llamada Summer. Al ver esto, su mejor amigo Chad intenta protegerla, pero termina siendo noqueado rápidamente. Mientras el hombre secuestra a Summer, conocemos a nuestro protagonista Nail, quien quiere ir tras ella para rescatarla. Pero su mejor amigo Gilbert intenta hacerlo cambiar de opinión, ya que está a punto de arriesgar su vida por una chica que ni siquiera sabe de su existencia. Aún así, Nail se levanta y cuando ve que el conductor del autobús está muerto, decide tomar el volante para perseguir al secuestrador. Y unos metros más adelante, le pide a Gilbert hacerse cargo del autobús para aprovechar el momento indicado de subirse al techo. Entonces usa unas mantas y una gaseosa para crear una reacción con la que logra atacar al villano y justo ahí Gilbert termina arrollando la camioneta provocando un terrible accidente. Las probabilidades de poder sobrevivir a esto son nulas, pero para sorpresa de todos vemos que nuestro protagonista está bien y ha salvado a la chica que ama en secreto desde hace muchos años. El problema es que todo esto solo resulta ser parte de una historieta que Nail está escribiendo mientras hace la número 2 en el baño. En la realidad vemos que el chico es interrumpido por su hermana menor Jacqueline, generando una nueva discusión entre ellos. Después baja al fugaz desayuno con sus padres, pero ambos chicos deciden irse rápidamente para poder alcanzar el autobús escolar y no llegar tarde. En la escuela Nail ve que la verdadera Summer está repartiendo invitaciones para su fiesta de cumpleaños, y al no recibir ninguna comienza a sentirse triste. Más tarde Gilbert habla con él durante una de las clases para aconsejarle pedir un deseo justo a las 11 y 11, ya que él lo intentó una vez y le funcionó. Pero nuestro protagonista no le da mucha importancia ya que no cree que sea cierto. Después descubren el almuerzo que Jacqueline recibió una invitación para la fiesta, así que el mejor amigo lo convence de acercarse a Summer para intentar convencerla de invitarlo. Pero todo esto se vuelve un verdadero desastre cuando Nail termina vomitando encima de ella gracias a los nervios. Esa noche nuestro protagonista decide encerrarse en su habitación porque se siente realmente avergonzado, así que Gilbert va por él y ambos comienzan a bailar con un videojuego para distraerse un poco mientras hablan sobre lo ocurrido. Luego deciden salir al techo de la casa para continuar la charla. Allí vemos al vecino de nuestro protagonista que resulta ser un hombre millonario con una chica ardiente diferente por día causando la envidia de Nail quien sueña con ser como él. También hablan sobre la versión premium de una página no por y de otras cosas privadas sin saber que sus padres están escuchando toda la charla desde su habitación. Antes de dormir Nail recibe un nuevo mensaje de Gilbert quien le recuerda sobre el deseo de las 11 y 11 pero él no está muy convencido y nuevamente parece no darle mucha importancia. Al amanecer se queda dormido así que para no llegar tarde a la escuela sale de casa sin hablar con sus padres. Después corre hasta tomar el autobús y durante todo el recorrido se cubre con una capucha ya que no quiere recibir burlas por lo que sucedió el día anterior. Cuando se encuentra con Gilbert vemos que el chico simplemente lo ignora y nuestro protagonista comienza a creer que su amigo está molesto por alguna razón. Pero de pronto logra ver a través de un espejo que su apariencia física es totalmente distinta y que su deseo de convertirse en el chico más guapo de la escuela se ha vuelto realidad. Automáticamente este nuevo aspecto le hace ganar más confianza y ese día comienza a saludar a todos sin vergüenza alguna. Al salir de clase se acerca de nuevo a Gilbert para contarle lo que sucede y para lograr convencerlo de que todo lo que ocurre cierre tiene que decirle algo que solo ellos dos conocen. Pero durante todo el camino de regreso tiene que responder el interrogatorio de su mejor amigo y al llegar se encuentra Jacqueline quien queda totalmente sorprendida al verlo. Es ella quien le aconseja cambiarse el nombre para que nadie de la escuela sospeche de él y así es como comienzan a llamarlo Ace. Luego van juntos un día de compras porque este físico requiere un urgente cambio de look y en la tienda recibe un trato preferencial por parte de un chico. Este desconocido decide invitar a Neil a la fiesta de una mujer millonaria llamada Victoria B ya que tiene la belleza suficiente como para asistir y le brinda la contraseña entrar para poder entrar. Luego van a la tienda que suele ser visitada por los chicos más populares de la escuela. Esta vez aprovecha de acercarse casualmente a Summer para sacarle conversación y con la gran seguridad que solo Ace puede tener logra conseguir una invitación para su fiesta de cumpleaños. Esto lo hace sentir muy emocionado y al volver en el Uber comienza a hablar sobre todo lo que tiene que hacer para conquistar a la chica. De esta manera llega a la conclusión de que debe conseguir un auto lujoso para sorprenderla. Entonces decide esperar a su vecino millonario Jimmy en el jardín y al presentarse a él por primera vez se atreve a quitarle prestado el convertible por solo una noche ya que quiere atraer chicas sexys como él lo hace todo el tiempo. Lo más sorprendente es que el vecino acepta darles un paseo para enseñarles cómo conducirlo y recibe los únicos 20 dólares que los mejores amigos tienen. En agradecimiento Gilbert le habla sobre la fiesta de la millonaria Victoria B por lo que el millonario establece la condición de poder acompañarlos a esa fiesta y les ordena reunirse más tarde en la tienda de una gasolinera. A las 7 en punto los dos chicos llegan al lugar de encuentro. Desde el principio el cajero comienza a observarlos directamente porque cree que van a robarlo y sus sospechas resultan ser ciertas ya que en ese momento vemos llegar a Jimmy en su lujoso auto y saca un arma para robar al dueño de la tienda. Dale y Gilbert no saben lo que ocurre y para empeorar todo vemos que el cajero saca una escopeta porque quiere defenderse. Esto genera un pequeño enfrentamiento pero por suerte los chicos logran salir a tiempo para no ser arrestados. Poco después el grupo de chicos se detiene en el medio de la nada para hablar al respecto. Aquí el millonario les confiesa que le gusta robar de forma espontánea y solo por diversión dejándolos totalmente sorprendido. Pero esto hace molestar tanto a nuestro protagonista que comienza a culpar a Gilbert de obligarlo a hacer el trato con Jimmy y también de provocar el vomito frente a Summer el día anterior. La pelea se sale de control ya que ambos amigos terminan enojados. Dale decide no tomar el auto lujoso y solo ir a la fiesta del amor de su vida mientras que Gilbert se queda con Jimmy para asistir a la fiesta de la millonaria cumpliendo su parte del trato. Antes de llegar a casa de Summer vemos que nuestro protagonista decide bajar a la tienda de otra gasolinera para comprar unos chocolates como regalo. Y justo cuando quiere pagar se encuentra un oficial de la policía preguntando por unos ladrones que se han fugado. El chico intenta esconderse y ahí se encuentra con otro enmascarado que por suerte logra crear una distracción para dejarlo escapar a salvo. Mientras tanto Gilbert y Jimmy llegan a la fiesta de Victoria B en donde son recibidos con unos disfraces que deben lucir para poder entrar. Al hacerlo se encuentra con un gran baile, un viejo amigo del chico y una puerta secreta que de inmediato llama la atención del millonario. Así que en cuestión de segundos se la ingenia para robar una tarjeta de acceso y al entrar a la habitación se da cuenta que es la sala donde guardan todo el efectivo. Sin dudarlo saca su arma porque quiere robar cada billete pero pronto vemos que otro guardia aparece por la parte de atrás para detenerlo. Cuando Neil llega a la fiesta de la chica popular decide buscar a su hermana para pedirle apoyo ya que ha venido completamente solo. Pero Jacqueline no le presta mucha atención porque solo está interesada en coquetear con algunas chicas. Entonces nuestro protagonista se arma de valor para acercarse a la cumpleañera quien hace algunos chistes sobre él y después se va sin darle mucha importancia a su presencia. Al quedarse solo vemos que Chad se acerca a él para decirle que también está interesado en Summer y que no descansará hasta quedarse con ella, iniciando así una guerra en su contra. De regreso a la fiesta millonaria conocemos a Victoria B quien ha descubierto todo lo que ha sucedido y por eso ordenó secuestrar a Jimmy y a Gilbert por haberlo traído. Esto genera una discusión entre todos hasta que la mujer decide quedarse con el lujoso auto del millonario a la fuerza para compensar el daño cometido. Al rato Gilbert y Jimmy son liberados, pero en poco tiempo se las ingenian para atravesar una gran tubería de excremento y llegar hasta el estacionamiento donde la millonaria tiene secuestrado su auto deportivo. Mientras escapan de allí descubrimos la verdad más sorprendente de esta historia. Resulta que Jimmy no es un verdadero millonario y solamente vive en el sótano de la casa de su padre porque no tiene trabajo ni dinero. Así que de esta manera entendemos por qué le encanta robar. Gilbert queda totalmente sorprendido y acepta entrar a su casa para limpiarse un poco. Después ambos juegan algunos videojuegos y reciben la visita inesperada del padre de Jimmy ya que hoy también es su cumpleaños. Más tarde los nuevos amigos deciden ir a la fiesta de Summer para acompañar a Neil en un momento tan importante como este. Al llegar descubrimos que Chad le retó a un duelo de baile y de esta manera definir quién se quedará con la chica. El primero en intentarlo es el chico popular ganando algunos aplausos y cuando es el turro de Neil la música se detiene por completo. Resulta que Gilbert ha elegido la canción de su videojuego favorito de baile y se acerca a él para hacer una increíble coreografía juntos que logra impresionar a todos con sus increíbles pasos de baile. Finalmente los mejores amigos logran reconciliarse. Gilbert llama la atención de una linda chica gracias a sus dotes como bailarín y cuando Summer invita a nuestro protagonista lo vemos salir corriendo al baño portátil porque nuevamente quiere vomitar. Justo ahí es cuando Chad decide aprovechar su oportunidad por eso logra empujar el baño a la oficina logrando ponerlo en vergüenza delante de toda la fiesta y provocando la molestia de Neil quien logra vengarse haciendo lo mismo. Pero por desgracia esto decepciona tanto a Summer que prefiere echarlo de su casa y para complicar un poco más las cosas vemos que la policía está llegando. Sin ninguna otra opción Jimmy y Gilbert deciden robar otro lujoso auto para escapar de ellos. El problema es que rápidamente los oficiales logran identificarlo y así inicia una pequeña persecución por la ciudad. Luego de unos minutos al falso millonario se le ocurre la idea de regresar a la misma tienda de antes para entrar a la fuerza con el auto. También decide dispararle a Gilbert en la pierna y también a sí mismo porque tiene un plan maestro. Entonces baja del auto y tira el arma al dueño de la tienda. Cuando llegan los oficiales comienza a pedir la ayuda como si fuera la verdadera víctima y de esta manera logra convencer a la policía de que el cajero se ha inventado cada robo porque alguien con un auto tan lujoso no sería capaz de robarle. Al mismo tiempo los hermanos van de regreso a casa. En eso se hacen las 11 y 11 de la noche y el deseo de nuestro protagonista se deshace. Rápidamente Jacqueline se da cuenta que la apariencia de su hermano ha vuelto a la normalidad pero decide no decirle nada y logra convencerlo después de unos pequeños golpes de volver con Summer para conquistarla. Cuando Neil llega la chica popular le pide que se vaya ya que quiere estar a solas. Entonces se le dice que trajo sus chocolates favoritos como regalo y así logra sorprenderla. Summer acepta la invitación y ambos se asientan a charlar. La chica lo llama por su nombre y de esta manera Neil descubre que el efecto de su apariencia guapa ha terminado quedando impactado de que aún así Summer se haya interesado en hablar con él. En la conversación escuchamos a la chica criticar a los chicos super guapos como Chad y el supuesto Ace haciéndolo sentir un poco más seguro de sí mismo. Después deciden ir por algo de comer y durante la cena Neil se arma de valor para hablar sobre su pasión por los dibujos. La chica le confiesa que durante todos estos años lo ha visto dibujar en su iPad por lo que siente curiosidad de ver algunas de sus obras terminadas. Es por esto que nuestro protagonista accede y esto los une un poco más. Ella queda sorprendida con su historieta porque él es realmente talentoso aunque usa un lenguaje explícito muy particular que no es para nada atractivo. Aún así Summer le confiesa que siempre pensó en invitarlo a su fiesta pero luego de haber vomitado en su ropa delante de todo se arrepintió de hacerlo. Lo mejor de todo es que también le confiesa que desde hace un tiempo se ha sentido atraída a él y esto hace que Neil sonría como nunca antes en la vida. Esto fue super cool. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.